Gracias, presidente. Efectivamente, como decía ahora mismo el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, este es un asunto que hemos debatido hace bien pocas fechas cuando hicimos la reforma del Código Penal. Pero la demostración de que no quedó zanjado es que ese Código Penal mereció la aprobación de una parte mínima de la Cámara, mayoritaria en términos numéricos, pero que tuvo un gran consenso en contra, si me permiten la expresión. Fue un Código Penal hecho a la medida del Grupo Popular, no concitó los votos ni el apoyo del resto de la Cámara y fue también en esta materia, en la materia que hoy nos ocupa, que tiene que ver con la regeneración de la democracia y con la lucha contra la corrupción, tuvo reproche de la inmensa mayoría de los parlamentarios, desde luego de este grupo parlamentario. Sabemos que el Código Penal en esta materia, en la materia parcial que hoy trae a revisión el Grupo Socialista con esta proposición de ley, se produjeron avances, lo dijimos en el trámite, lo dijimos en la comisión, lo dijimos también en el pleno, pero a nuestro juicio avances insuficientes. Por eso tiene también a juicio de este grupo toda la lógica que el Grupo Socialista reabra la cuestión, si se me permite la expresión, e insista en la necesidad de revisar algunas de las cuestiones que se resolvieron de forma incompleta en la reforma del Código Penal. Naturalmente, a juicio de mi grupo, a juicio de Unión Progreso y Democracia, este no debiera de ser o no es un debate para plantearnos la cuestión desde la perspectiva de lo que dice el juez Ruz ni desde la perspectiva de lo que dice la jueza Laia, esta no es una cuestión para echarnos los trastos a la cabeza los unos y los otros, o los unos a los otros. Esta es una cuestión que es, a juicio de Unión Progreso y Democracia, una asignatura pendiente de la democracia. Es que hay que revisar también el reproche penal que se hace a los partidos políticos y a los responsables políticos. Y hay que revisarlo en el Código Penal. Ya sé que el Código Penal no lo resuelve todo, que de la reforma del Código Penal no se resuelven todos los problemas que tienen que ver con la necesidad de regenerar la democracia y con la necesidad de tener instituciones más democráticas, más solventes, más al servicio de los cianos. Pero también hay un reproche penal que hay que incorporar y que no se incorporó en la última reforma y que se incorpora solo parcialmente en la reforma que nos propone el Grupo Socialista. Ustedes plantean en esta proposición de ley algunos avances respecto de lo que ha sido su tradición, su tradición moderna en esta materia. Incluso en los últimos debates, ustedes han votado en contra de enmiendas de nuestro grupo parlamentario, por ejemplo, en relación con la responsabilidad penal de los partidos políticos. Han votado en contra o se han abstenido en algunas de las iniciativas y las reformas que en la última tramitación y en la última reforma nosotros propusimos, porque les ha parecido que era ir demasiado lejos. Incluso en la propuesta que traen aquí, en este momento, dejan ustedes fuera la responsabilidad penal de los partidos políticos. No son penalmente responsables. Ustedes identifican a los responsables, a las personas físicas, pero no hacen responsable a la persona jurídica, a los partidos políticos. Lo dejan fuera. Creo que eso es un enorme error, porque si los partidos políticos no son últimamente, en última instancia, penalmente responsables de lo que hacen sus miembros y sus dirigentes y sus responsables, las personas físicas tendrán muy poco incentivo para introducir algunos instrumentos que tienen que ver con la regeneración, pero que tienen que ver sobre todo con la prevención. En la prevención está la base de corregir y de evitar precisamente los casos de corrupción y de corrupción política. Van en ese sentido, a nuestro juicio, pues en fin, se quedan demasiado cortos. Esta es una cuestión en que nosotros insistiríamos, insistiremos si se toma en consideración esta proposición de ley. Creo y les agradezco, bueno, les agradezco, se lo reconozco, que es un avance respecto de lo que ustedes plantearon en todos los debates previos, pero es, a juicio de nuestro grupo parlamentario, un avance insuficiente. En todo caso, hoy estamos discutiendo aquí una toma en consideración. Creo que es una buena actitud que seamos conscientes de que nos hemos dejado cosas fuera de la reforma del Código Penal, que el nivel de exigencia de los ciudadanos hacia nosotros, los responsables políticos y el nuestro hacia nuestra propia democracia, en el sentido de construir una democracia de más calidad y unas instituciones de más calidad, creo que está por encima de lo que cada cual de nosotros haya hecho en la última reforma del Código Penal o de las posiciones que cada cual de nosotros haya tenido en relación con esta materia. Es verdad, lo hemos discutido hace nada, lo decía al portavoz del Grupo Nacionalista, pero es verdad también que lo hemos resuelto de forma insatisfactoria desde nuestro punto de vista. Hay una demanda social que no hemos resuelto, hay una demanda de regeneración democrática que no hemos resuelto, hay una demanda de reproche penal a los partidos y a los responsables políticos que no hemos resuelto con acuerdo a la ley y creo que siempre es buen momento para resolverlo. Habrá quien diga que lo hacemos o lo hacen algunos en este momento quien presenta la iniciativa parlamentaria, precisamente porque estamos a nada de unas elecciones. Oiga, si la necesidad es acuciante y en este caso a nuestro juicio lo es, pues bienvenida sea aunque sea en este momento. Creo que lo importante es lo que está sobre la mesa, creo que sería muy positivo que se admitiera a trámite esta reforma y creo que sería muy positivo que con la reforma, con la proposición en toma en consideración sobre la mesa, pudiéramos mejorarla entre todos. Creo que este es de esos momentos en los que debiera de importarnos poco quien trae la iniciativa, sino el fondo de la iniciativa y la exigencia de la iniciativa. Es verdad que sé que hay algunas personas que creen que la política es el arte de lo posible, pero nosotros los que somos menos pragmáticos y más idealistas pensamos que la política está para hacer posible lo que es necesario, en este caso regenerar la democracia. Muchas gracias. 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 Gracias.